Se advierte a los cardíacos y a las personas sensibles taparse los oídos para no escuchar lo que viene porque es muy delicado, muy peligroso a mí mismo se me pianta un lagrimón cuando tengo que leer esta historia ya desde el título, que es realmente conmovedor se llama Adopte un banquerito en el año 2008 se fue a pique la bolsa de Nueva York días histéricos, días históricos los banqueros, que son los más peligrosos asaltantes de bancos habían desvalijado sus empresas aunque jamás fueron filmados por las cámaras de vigilancia y jamás sonó ninguna alarma y ya no hubo manera de evitar el derrumbe general el mundo entero se desplomó y hasta la luna tuvo miedo de perder el trabajo y verse obligada a buscar otro cielo los magos de Wall Street expertos en la venta de castillos en el aire robaron millones de casas y de empleos pero solo un banquero, apenas uno, fue a la cárcel y cuando sus colegas imploraron a gritos una ayudita por amor de Dios recibieron por mérito de sus afanes la mayor recompensa jamás otorgada en la historia humana ese dineral hubiera alcanzado para dar de comer a todos los hambrientos del mundo con postre incluido de aquí a la eternidad pero a nadie se le ocurrió la idea un texto sobre sobre uno de los héroes del mundo al revés que empezó siendo un texto muy largo pero después se convirtió en una micro historia de apenas 5 o 6 líneas que es lo que me ocurre porque yo estoy embarcado en una campaña contra la inflación palabraria y entonces trato que es como la monetaria pero más peligrosa y trato de decir cada vez más con menos mayo 23 en 1937 murió John D. Rockefeller dueño del mundo, rey del petróleo fundador de la Standard Oil Company había vivido casi un siglo en la autopsia no se encontró ningún escrúpulo ¿por qué fracasan tanto las reuniones cumbres? ustedes habrán leído en los diarios casi una vez por semana o a veces más aparece una nueva reunión cumbre y siempre fracasan nunca se sabe para qué se reunieron en qué consiste ese asunto de las reuniones cumbres quizás la explicación esté en esta crónica que yo hice a modo de un homenaje a la llamada comunidad internacional el cocinero convocó al ternero al lechón a la avestruz a la cabra al venado al pollo al pato a la liebre al conejo a la perdiz al pavo a la paloma al paisán a la merluza a la sardina al bacalao al atún al pulpo al camarón al calamar y hasta al cangrejo y la tortuga el cangrejo y la tortuga que claro fueron los últimos en llegar y cuando estuvieron todos toditos el cocinero explicó gracias por venir yo los he reunido para preguntarles con qué salsa quieren ser comidos y entonces alguno de los invitados murmuró yo no quiero ser comido de ninguna manera y el cocinero dio por terminada la función hablábamos de las reuniones cumbres la llamada comunidad internacional para qué sirve todo eso y este es un homenaje a otro personaje imprescindible en el mundo de hoy que uno nunca está seguro que realmente sea imprescindible que es el experto internacional setiembre 7 el visitante en estos días del año 2000 189 países elaboraron la declaración del milenio que los comprometía a resolver todos los dramas del mundo el único objetivo que se ha cumplido no figuraba en la lista se ha logrado multiplicar la cantidad de expertos necesarios para llevar adelante tan difíciles tareas según escuché decir en Santo Domingo de fuentes bien informadas de fuentes bien informadas uno de esos expertos estaba recorriendo las afueras de la ciudad de Santo Domingo cuando se detuvo ante el gallinero de Doña María de las Mercedes Holmes y le preguntó si yo le digo exactamente cuántas gallinas tiene usted usted me da una y encendió su computadora tablet con pantalla táctil activó el GPS se conectó a través de su teléfono celular 3G con el sistema de fotos satelitales y puso en funcionamiento el contador de píxeles usted tiene 132 gallinas y atrapó una Doña María de las Mercedes no se quedó callada dijo si yo le digo en qué trabaja usted me devuelve la gallina entonces le digo usted es un experto internacional yo yo me di cuenta yo me di cuenta porque vino sin que nadie lo llamara se metió en mi gallinero sin pedir permiso me dijo algo que yo ya sabía y quiso cobrarme por eso abril 11 acá hay una rata que dice los miedos de comunicación pero bueno si dice así ahora ya se queda en el día de hoy del año 2002 un golpe de estado convirtió al presidente de los empresarios en presidente de Venezuela poco le duró la gloria un par de días después los venezolanos volcados a las calles restituyeron al presidente elegido por sus votos las grandes televisoras y las radios de mayor difusión de Venezuela habían celebrado el golpe pero no se enteraron de que la pueblada había devuelto a Hugo Chávez a su legítimo lugar o sea está bien por tratarse de una noticia desagradable los medios de comunicación no la comunicaron septiembre 28 receta para tranquilizar a los lectores hoy septiembre 28 es el día internacionalmente consagrado al derecho humano a la información y quizás sea oportuno recordar que un mes y pico después de las bombas atómicas que aniquilaron Hiroshima y Nagasaki el diario The New York Times uno de los más prestigiosos del mundo quizás el más prestigioso desmintió los rumores que estaban asustando a todos el 12 de septiembre de 1945 este diario publicó en primera página un artículo firmado por su redactor de temas científicos William Lawrence un artículo que salía al encuentro de las versiones alarmistas y aseguraba que no había ninguna radioactividad en Hiroshima ni en Nagasaki y que la tal radioactividad no era más que una mentira de la propaganda japonesa gracias a esta revelación el periodista Lawrence recibió el premio Pulitzer tiempo después se supo que él cobraba dos salarios mensuales The New York Times le pagaba uno y el otro corría por cuenta del presupuesto militar de los Estados Unidos no la pasaba mal este talentoso periodista y otra otra historia parecida pero muy anterior del año 1815 febrero 24 una lección de realismo en el día de hoy de 1815 Napoleón Bonaparte inició su fuga de la isla de Elba donde estaba preso poco después en tierra firme emprendió su viaje a la reconquista del trono de Francia Napoleón marchaba paso a paso día tras día acompañado por una tropa creciente mientras el diario Le Moniteur Universelle que había sido su órgano oficial aseguraba que los franceses estaban locos de ganas de morir defendiendo al rey Luis XVIII y llamaba a Napoleón violadora mano armada del suelo de la patria extranjero fuera de la ley corzo audaz odioso opresor usurpador plaga jefe de bandoleros y anunciaba este será su último acto de locura pero por fin el rey huyó nadie murió por él y Napoleón se sentó en el trono sin disparar ni un solo tiro a partir de entonces el mismo diario el mismo diario pasó a informar que la feliz noticia de la entrada de Napoleón en la capital ha provocado una explosión súbita y unánime todo el mundo se abraza las vivas al emperador llenan el aire y en todos los ojos hay lágrimas de alegría celebrando el regreso del héroe de Francia junio 26 el reino del miedo hoy junio 26 es el día universal contra la tortura por trágica ironía la dictadura militar del Uruguay nació al día siguiente en 1973 y convirtió al país entero en una gigantesca cámara de torturas los suplicios servían poco o nada más bien nada para arrancar información pero eran muy pero muy útiles para sembrar el miedo y el miedo obligó a los uruguayos a vivir callando o mintiendo en el exilio yo recibí unas cuantas cartas anónimas una de esas cartas anónimas decía he jodido mentir y he jodido acostumbrarse a mentir pero peor que mentir es enseñar a mentir y yo tengo tres hijos agosto agosto 30 día de los desaparecidos los desaparecidos los muertos sin tumba las tumbas sin nombre las mujeres y los hombres que el terror tragó los bebés que son o han sido botín de guerra y también y también los bosques nativos las estrellas en la noche de las ciudades el aroma de las flores el sabor de las frutas las cartas escritas a mano los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo el fútbol de la calle el derecho el derecho a caminar el derecho a respirar los empleos seguros las jubilaciones seguras las casas sin rejas las puertas sin cerraduras el sentido comunitario y el sentido común enero 16 el plan cóndor macarena helman fue una de las muchas víctimas del plan cóndor que así se llamó el mercado común del terror articulado por las dictaduras militares sudamericanas la madre de macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al uruguay por algún intercambio de favores y la dictadura uruguaya se hizo cargo del parto mató a la madre y regaló a la hija recién nacida a un jefe policial ahora macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz ni una sola en toda su infancia ella dormía atormentada por la pesadilla que se repetía noche tras noche se repetía unos hombres armados hasta los dientes que se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las frazadas y despertaba llorando macarena no entendía esta pesadilla inexplicable hasta que conoció años después la verdadera historia de su vida y supo quién había sido su madre de la que nada sabía una militante del movimiento estudiantil argentino perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte y recién entonces ya crecida ya mujer macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre su madre que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta los dientes febrero 15 otros niños robados porque no sólo los niños fueron robados por algunas dictaduras sudamericanas sobre todo por la Argentina creo pero también en otros lugares del mundo en España sin ir más lejos hubo niños robados que siguen estando robados el coronel Antonio Vallejo Nájera psiquiatra supremo en la España del generalísimo Francisco Franco había sentenciado el marxismo es la máxima forma de la patología mental él había estudiado en las cárceles a las madres republicanas y había comprobado que esas madres tenían instintos criminales para defender la pureza de la raza ibérica amenazada por la degeneración marxista y la criminalidad materna miles de niños recién nacidos o de muy corta edad hijos de padres republicanos fueron secuestrados y arrojados a los brazos de las familias devotas de la cruz y de la espada ¿quiénes fueron esos niños? ¿quiénes son tantos años después? no se sabe la dictadura franquista inventó documentos falsos que les borraron las huellas y dictó orden de olvidar robó los niños y también robó la memoria y también y también robó pura herencia franquista una patria entera la patria saharaui ¿no? la patria saharaui la patria Gracias.